Hey yo, bienvenido a mi distrito, no quiero contarte de otro delito Pero si de un par de errores que cometí hoy admito En la pista me desquito, sigo escribiendo esperanzado Mientras graba mi hermanito, yo Si lo trato puedo, canto porque quiero, por hacer algo más que un anhelo Para mí es algo serio cuando se trata del tiempo dedicado a esto Hacer de rap y dar de importante parte Mira afuera en la calle, sentirás como yo Los recuerdos del viejo valle donde caí y me levanté Un hilo de netar y en las rimas fueron mi piel Sabrás de mí, derrimados para mal o bien Para mal o bien, bueno mi gente, mi nombre es Andrés Isaza MC local del municipio de Sonsón, Antioquia Hoy tenemos una invitación muy especial para todos ustedes Este 25 de este mes de noviembre Para que nos acompañen en el Teatro Itare Vamos a tener artistas de toda la escena del rap sonsoneña Tratamos de invitarlos a todos El evento se llama Rap Reencuentro Hoy me encuentro con mi compañero Víctor Manuel De Directa Frase Que también les va a contar algo más sobre el sentido de nuestro evento Bueno gente, mi nombre es Víctor Como lo dijo el compañero Y soy conocido como el chancho del grupo Directa Frase El evento Rap Reencuentro es una forma de mostrarle a Sonsón Que todavía estamos vigentes en la escena de rap Y también Antioquia Sonsón es uno de los municipios más grandes a nivel de rap En cuanto a cultura, en cuanto a pertenencia Y vamos a celebrar este 25 de noviembre En el Teatro Itare A las 5 de la tarde Los 28 años de rap También va a haber una Digamos una parte especial del evento Y es un reconocimiento que se le va a hacer A los DJs A los MCs Y a las personas que nos han colaborado En estos 28 años de historia 28 años de historia Mi gente, sin falta los esperamos Una invitación muy especial Si nos pueden apoyar de otros municipios cercanos Pueden venir hasta acá A apoyarnos con la mejor energía Aquí vamos a estar Y aquí vamos a estar pendientes de cualquier MC También que quiera presentarse Tenemos el micrófono abierto Entonces esta es la invitación muy especial ¿Cómo están? No sé Hoy quiero que me quieran ¿Cómo están? Sin fe Mis demonios y fieras Bueno mi gente Esta es la invitación especial Con ustedes Andrés y Saza Diago Geclán Y mi amigo El Chancho El Chancho De Directa Frase De Directa Frase Mil gracias mi gente Underground forever Yeah No I . No I . No I . Gracias.